Hola Laura, hola Laura, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás? ¡Oh, hola Iván! ¡Oh, hola Iván! ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! Quería tomar un café antes de continuar trabajando. Quería tomar un café antes de continuar trabajando. Estoy bien. Mi empresa funciona muy bien. Estoy feliz. Estoy feliz. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eres autónoma, ¿verdad? Eres autónoma, ¿verdad? Exactamente, soy mi propia jefa. Exactamente, soy mi propia jefa. Eso es genial, pero hay mucho trabajo. Sí, a menudo tengo que trabajar por la noche y también los fines de semana. Sí, a menudo tengo que trabajar por la noche y también los fines de semana. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Estoy regular. Estoy regular. Ya no estoy tan feliz con mi trabajo. Ya no estoy tan feliz con mi trabajo. La empresa está un poco anticuada. La empresa está un poco anticuada. Mi jefa es rara. 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 Preferirías hacer algo creativo y trabajar con un equipo joven y motivado. Preferirías hacer algo creativo y trabajar con un equipo joven y motivado. Sí, lo entiendo bien. Sí, lo entiendo bien Es muy importante que estés satisfecho con tu trabajo Es muy importante que estés satisfecho con tu trabajo Absolutamente, creo que voy a dejarlo Absolutamente, creo que voy a dejarlo Ya he enviado dos solicitudes Ya he enviado dos solicitudes ¡Oh, qué bien! Entonces cruzaré los dedos por ti ¡Oh, qué bien! Entonces cruzaré los dedos por ti ¿Te han llamado ya de alguno? ¿Te han llamado ya de alguno? No, por desgracia todavía no No, por desgracia todavía no Probablemente habrá mucha gente solicitando el trabajo Probablemente habrá mucha gente solicitando el trabajo Claro, pero es importante que creas en ti mismo Claro, pero es importante que creas en ti mismo Creo que tienes una buena oportunidad Creo que tienes una buena oportunidad Eres muy capaz Eres muy capaz Y simpático Y simpático Muchas gracias, es muy amable de tu parte Muchas gracias, es muy amable de tu parte Tengo que volver al trabajo Tengo que volver al trabajo Espero que te vaya bien Espero que te vaya bien Muchas gracias, te deseo un buen día Muchas gracias, te deseo un buen día Lo mismo para ti Lo mismo para ti Adiós, hasta pronto Adiós Un día después Hola Laura ¿Cómo estás? Hola Laura ¿Cómo estás? Hola Iván Estoy un poco cansada Pero estoy bien Hola Iván Estoy un poco cansada Pero estoy bien ¿Y tú? ¿Y tú? Yo también Tengo buenas noticias Yo también Tengo buenas noticias ¿De verdad? Cuenta ¿De verdad? Cuenta ¿Te acuerdas que había solicitado un trabajo Trabajo en una gran empresa? ¿Te acuerdas que había solicitado un trabajo en una gran empresa? Sí ¿Y? Sí ¿Y? Sí ¿Y? Me han llamado para una entrevista Tengo que ir la semana que viene Genial ¡Felicidades! ¡Me alegro mucho por ti! ¡Genial! ¡Felicidades! ¡Me alegro mucho por ti! Sí Estoy contento Pero estoy un poco nervioso Sí Estoy contento Pero estoy un poco nervioso No tienes que estarlo Solo sé tú mismo No tienes que estarlo Solo sé tú mismo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tengo que irme Tengo que pasear a los perros Tengo que irme Tengo que pasear a los perros No hay problema Que tengas una buena tarde No hay problema Que tengas una buena tarde Igualmente Y buena suerte en la entrevista de trabajo Igualmente Y buena suerte en la entrevista de trabajo ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Es el martes a las 4 de la tarde Es el martes a las 4 de la tarde Muy bien Te llamaré después para ver cómo te fue Muy bien Te llamaré después para ver cómo te fue Adiós 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 Hasta pronto Hasta pronto ¿Quieres aprender español Gratis De manera divertida? Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar las notificaciones Todos los domingos Un nuevo vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo